¡Suscríbete al canal! ¡Pero soy la madre! ¡17 años tiene el chico! ¡Esperá, esperá! ¡No me hagas calentar, esperá! ¡Basta, se terminó! Decime, por favor, cuántos años tenés, la verdad. Tranquilo. Decíselo. ¡Dejálo! ¡Por favor, te estoy diciendo! ¡Pero soy la madre, viejo! ¿Qué te pasa? ¡26! ¿Y vos, de 26 años va a tener... ¿Qué decís? La verdad está diciendo. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿De qué verdad me hablas? ¿De la verdad es muy relativa? ¿Tienes un padrino artístico para el chico? ¿Tanto te cuesta hacer un padrino artístico a vos? ¿Y así lo buscaste? ¿Por qué no te parece que hay otra forma de educar? No le podés dar la mano a un chico. ¡Ay, egoísta soy yo! ¿Vos que te mandaste esta macana? Marigasi, pero vos estás completamente chapita. ¿Vos te metés en la vida? ¿Invadís una familia? ¿Familia tenés vos? ¿Tenés tres hijos? ¿Tenés dos taxis? ¿Tenés una madre? ¿Tenés todo? Yo, querida, me lo tengo que conseguir todo solita. ¿Vos pensás que yo te lo haré una? Pero es que para negar si yo lo voy a ponerse a bien. Pero es que no tiene derecho. Lo importante es otra cosa. Lo importante es ser. ¿Entendés? Sí, por supuesto, por eso. No soy tu papá. ¿Sí? Pero soy una persona que te puede ayudar cuando lo necesites. Mentira. ¿Porque yo? No, no, perdón. Decíselo, decíselo. Porque yo sé que vos sos un buen pibe. Me di cuenta. Así que cuando necesites algo, no lo dudes. Pasás por casa, pasás por el taller. Vamos. Sí, vayan. Vayan. Vos lo único que podés arreglar son problemas mecánicos, viejo. Porque en el corazón lo tenés totalmente roto. Vayan, vayan nomás. Vayan, vayan. Vayan. Pero qué horror. Pero tanto le cuesta querer. Tanto le cuesta hacer. No me quiso a mí. Y tampoco te puede querer a... Vení, querido. Vení. Vení, hijo. Venga, venga. No se puede querer esto en la vida. ¿Cuánto hace que no tomamos un café, eh? ¿Eh? Sí, eh... Me parece que va a pasar un tiempo largo hasta que volvamos a tomar un café. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, me voy a vivir a Formosa con Pedro. ¿A Formosa? ¿A qué te va a Formosa? A una misión. A una comodinidad indígena que dirige una monja. ¿Y cuánto tiempo te va? No sé. No sé. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Qué te va a quedar? ¿Te vas a vivir allá? Y por un tiempo, sí. ¿A Formosa? ¿Y vos? Yo no. Yo no me voy a quedar acá. No. 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 ¿Y vos? ¿Cómo estás vos? ¿En qué andas vos? Si estás... Si estás con alguien, si... Yo, este, no, con el colectivo ando trabajando en lo que vos sabés. No, pero después, después, digo, de que terminás de trabajar. Sí, ando, ando, estoy, ando. Estoy saliendo con una chica que se llama, que es maestra. Que es maestra. Este... ¿A qué esperabas la otra noche? ¿Cuándo? En la casa de Héctor, en el... Sí, sí. Sí, esa. Sí. Y... Bien, muy bien. Este... Muy culta y... Y... Y sabe muchas cosas de... Como que es maestra, ¿me entendés? Y... Tiene guardapolvo blanco, así. Como el tuyo. Pero con otra prendedura, digamos. Me siguen la de guardapolvo. Este... Bien. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Haceme, sí. ¿Pero estás realmente enamorada de Pedro? Sí. Si no, no... No tomaría una decisión como esta de irme... A vivir. A mí el tema de la pareja, evidentemente, no me es fácil, Tucho. Y... Si ahora hay una persona que... Que, bueno, que se juega por mí y que quiere estar conmigo, definitivamente. Me tengo que ir. Aunque pierda otras cosas, ¿no? Si algo tengo que perder. Porque, evidentemente, algo tengo que perder. O pierdo... O pierdo a la pareja, o pierdo... Siempre pierdo algo. Y... Y... Bueno, eso. Perderé la familia esta vez, qué sé yo. ¿Estás decidida? Sí. ¿Estás decidida? Sí. ¿No ibas a dormir en el living, vos? Eh, no, sí. Sí, pero... Tenías razón. Es un frío de película. Es una cosa que... Ay, yo te dije. Sí. Te dije, bueno, dejá, dejá. Voy yo. No, no, no. ¿A que vos no querés venir acá? No, no, Benito, dejá. No, yo duermo acá. ¿Cómo vas a ir? Ahí con este frío. Yo te dije, te dije. Pero vos insististe, yo... Y luego, lo que pasa es que, bueno, está bien. Yo voy a dormir acá en la cama con vos, ¿viste? Pero lo que quiero decir es, digo... Ah. Eh, ¿viste? Ah, bueno, bueno. Seguí con eso. ¿Con qué? Qué fama de que me vas a hacer de monstruo, de sátiro soy yo. No, no, pero nunca está de más una aclaración, digo. Bueno, no, está bien. Además, yo te digo, tendrías que... ¿Qué es eso? Para taparme es... Bueno, tendrías que poner vos un aislante o algo en la ventanita del living, porque la verdad, ¿viste? Sí. Un frío, así que uno se congela también durante el día. Las manos tengo que no las siento. Es un... Bueno. Bueno, este, ya está, Benito. ¿Qué cosa? Que ya la mano, Benito. Ah, bueno. Este. ¿Quieres un té? No, yo enseguida me caliento. Digo, que se me pasa enseguida el frío si estoy... Qué bueno, ¿estás leyendo? No, terminé, terminé. Por mí, si aquí, a mí no me molesta, ¿eh? No te digo que terminé. Bueno, esta mañana. Este... ¿Podés dejar un... Un poquito prendida la luz del velador, por favor? ¿Puede ser algo de luz? Porque... Casa Gina, ¿viste? ¿Puede ser? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, hasta mañana. Un ratito. Un ratito. Ay, Dios. Ay, mi amor, qué ganas que tenías de estar así. Qué ganas tenías. Doxy, vení ya, por favor. ¿Qué pasa? Vení. ¿Pero qué pasó? Vení. Bueno, bueno, ahora voy. Pero voy yo. No, 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 voy yo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Pasó algo? ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué pasa? Ganso lejos. Ganso lejos.